Vamos a cambiar totalmente de tema porque con la llegada de la primavera y las altas temperaturas también llegan las garrapatas, por ejemplo. Así que fuimos a un par de veterinarias para que nos aconsejen los profesionales cómo cuidar a nuestras mascotas. Primavera, verano, llegan las altas temperaturas y también los problemas para con tus mascotas. Pulgas y garrapatas, ¿cómo combatirlas? ¿Sabías que por cada garrapata tiene alrededor de 2.000 crías? ¿Cómo tenés que hacer para poder sanitizar a tu perro y el lugar donde está? Algunos consejos y sugerencias. Mirá. Es época de garrapatas, las pulgas en esta zona las tenemos prácticamente todo el año. Con el calor empiezan las garrapatas y sí, la verdad que es un verdadero problema para las mascotas y los propietarios. ¿Cuáles son las formas por ahí, las sugerencias que se pueden brindar como para combatirlas? Porque no solamente es aplicar un producto sobre el animal, sino también el ambiente. Sí, existen los tratamientos tradicionales, los que existieron siempre, talcos, aerosoles, baños, shampoo. Y existen algunos un poco más modernos, como las pipetas, los collares, los comprimidos. La idea es buscar siempre algún producto que tenga un buen poder de volteo y buen poder residual. O sea, llamamos poder de volteo al hecho de que una vez aplicado el producto rápidamente caen muchas garrapatas y poder residual que ese efecto perdura a lo largo del tiempo. Siempre se buscan productos que perduren el mayor tiempo posible. La combinación de un buen poder de volteo con un buen poder residual hace que el producto sea bueno. Vienen distintos tipos de productos, algunos con más poder residual que otros. Entonces, por ahí, con un par de aplicaciones en la temporada es suficiente. Hoy por hoy lo que mejor está funcionando son los comprimidos. Generalmente no importa la marca ni la droga que contengan. En general los comprimidos están viniendo muy, muy efectivos en cuanto al poder de volteo y al poder residual. Tienen un poder residual de aproximadamente entre uno y tres meses, dependiendo la droga que tengan. Nosotros, dentro del servicio del baño, de diferentes razas que tenemos, tenemos el servicio de echar un derribante. Pero generalmente lo que conviene es que el dueño en su casa le eche la pipeta. Le ponga una pipeta, vienen caramelos, viene el collarante y pulga. Cualquiera de los tres es eficiente. El tema está que, por ejemplo, muchos dicen, no, vamos a cortarle pelo, después le echamos una... No, ¿por qué? La garrapata lo que hace es succionar y queda la púbita adentro. Entonces, nosotros al pasar máquina o algo, lastimamos al animal. Así que, bueno, preferimos siempre que con dos días de anticipación, antes que llegue al local, le coloquen alguno de estos tres métodos. Generalmente nosotros, si bien llega al negocio y está con pulgas o garrapatas, les recomendamos llevarlo a un veterinario que le dé lo que le conviene al perro, ya que muchas veces son alérgicos y también le puede llegar a hacer mal cualquier pipeta, cualquier le puede hacer mal a la piel del animal. Y, bueno, un tema más de higiene para la persona que tiene y para nosotros. Nuestras herramientas se estropean mucho con el tema, con la misma sangre de las garrapatas. Así que siempre es recomendable, y más ahora con toda esta situación, necesitamos que la higiene sea un poquito más, tanto en la casa como en nuestros lugares. ¡Gracias! ¡Gracias!